Si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿a dónde irá? ¡Déjame! Hola, buenos días, tardes y noches a todos los espectadores del canal Exmormones. Aquí estamos nuevamente un domingo más con un día de testimonios sin ayuno para conocernos un poquito mejor. Y bueno, nos vamos encontrando por el camino con más Exmormones que se dedican también a crear contenido en las redes sociales. Y en esta ocasión estamos con José Cano. ¡Hola! Hola, mucho gusto. ¿Qué tal, José? Encantada. Igualmente. Nos hablas desde... Desde México. Estoy en Ciudad de México. Ciudad de México. Así es. Super guay. Sí, qué bien. Bueno, nos separan eso unas cuantas horitas, pero bueno, aquí hay... Unas siete más o menos. Sí, y pues te conozco de Facebook y de YouTube. Así es. En el canal Hablemos, que antes de finalizar te voy a preguntar un poco sobre la actividad y eso, pero primero queremos conocerte a ti. Claro. A tu historia en la iglesia, cómo nace todo esto y desde cuándo. Claro que sí. Bueno, pues yo soy José Cano. Actualmente vivo en Ciudad de México. Yo la iglesia la conocí en el estado de Oaxaca. Está como a unas seis horas de aquí de la Ciudad de México. Mi familia y yo vivíamos en ese entonces ahí. Yo tenía aproximadamente unos once, doce años cuando los misioneros llegaron a casa. Fue en el año 2000, precisamente por la época en la que estaba el boom de los templos aquí en México, porque solo había un templo en México antes de los 2000. Y en los 2000 se inauguraron creo que 12 o 13, algo así. La verdad no recuerdo bien el dato, pero sí fueron como varios de golpe, muchos, muchos templos de golpe. Y pues llegaron a mi casa, mi familia los conoció, yo adolescente, mis papás lidiando con niños y con un preadolescente y con una preadulta. Entonces como que comulgamos mucho en ese momento con las enseñanzas de la iglesia. Yo, bueno, mi familia y yo fuimos miembros muy, muy fieles por varios años. De hecho, de los doce a los quince, yo me voy a la preparatoria que había aquí en México de la iglesia, que era el Benemérito de las Américas. ¡Famoso Benemérito! Estudié en el Benemérito los tres años. Ahí conocí a Damaris y conocí a muchas otras personas, pero digamos de ahí viene mi conexión con Damaris. Conocí a la que posteriormente es la mamá de mi hija. Bueno, fue la mamá de mi hija. Bueno, sí, porque todavía sigue viva. Bueno, ahí conocí a la mamá de mi hija. Y pues obviamente en un internado tienes que vivir las reglas de la iglesia, pues a rajatabla, ¿no? Como son. Y entonces, digamos eso, para ver más o menos cuál era mi nivel dentro de la iglesia, era ese. O sea, yo voluntariamente me fui al Benemérito. Nadie me dijo, te vamos a mandar por mal. No, yo voluntariamente fui. Fueron tres años agridulces, porque pues finalmente adolescencia, ¿no? No siempre estás contento, no siempre estás triste. Es una montaña rusa de emociones. Sin embargo, desde ahí noté algo, pero no fue lo suficiente como para voltearme. Noté mucho que esta parte de la segregación que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Porque mientras a nosotros nos decían que tienes que ser galante, tienes que ser caballeroso, esto, lo otro, bla, bla, bla. A las niñas siempre les decían, no, ustedes tienen que apoyar a los niños a que se vayan a la misión. Si algún niño les dice que les gusta, mándenlo a la misión, ¿no? Entonces como que siempre metían esta idea. Y obviamente estoy hablando desde mi perspectiva. Puede alguien que nos vea decir, no, no es cierto, a mí no me dijeron nunca eso. Bueno, estoy hablando de lo que yo viví en el Benemérito. E incluso años más tarde, con la mamá de mi hija teniendo una plática, le dije, es curioso, que hubo un discurso en una conferencia general donde decía que los varones éramos como águilas, que tenían que elevarse en lo alto y aquí muy majestuoso, ¿no? Y que las mujeres eran como cisnes. Y le digo, eso, me estás dejando, sí. No, no te preocupes. Entonces le decía yo, mira lo curioso, o sea, las águilas normalmente comen otras aves. Entonces es básicamente, tú eres un ave de presa y la otra es nada más para estar ahí de adorno, verse bonita. Una mujer florero, qué fuerte. Sí, sí, cómo es, ¿no? Inconscientemente ellos quisieron dar tal vez un ejemplo que es que biológicamente te das cuenta que esa es su función, ¿no? Exactamente. Y suena muy bonito. Ay, sí, qué bonito. La niña es una... Sí. Exactamente, pero le metes un poquito de trasfondo y dices, ah, caray, está medio raro, ¿no? Sí. Bueno, entonces eso fue la prepa. Me fui a la misión, serví dos años aquí mismo en mi país, en México, en la misión México-Tampico. Yo estuve ahí del 2006 al 2008, salí un año tarde. Normalmente cuando vas al benemérito sales inmediatamente o unos meses después. Yo me demoré por ahí por unos temillas, pero bueno, eso es aparte. Saliste. Bien. Yo fui a la misión, fui voluntariamente también a la misión. Nadie me obligó, nadie me puso una pistola y me dijo, te tienes que... No, mi papá no me dijo que me iba a desheredar, no, nada, nada. Este, de hecho, mi mamá en algún momento me dijo, vete después de que acabes tu carrera, etcétera, lo que sea, ¿no? No, yo dije, no, yo me tengo que ir porque tengo que cumplir mi deber con el Señor, ¿no? Con el Señor Obispo, con el Señor Hinckley. En ese entonces me fui, fui misionero, estuve mis dos años, regresé con mi papelito que dice que serví con honor, etcétera, etcétera. Me casé, este, tuve una hija, serví como consejero, como secretario, estuve en un sumo consejo y pues digamos ese es mi breve currículum en la iglesia. Sí, se podría considerar un currículum, ¿no? Porque es cierto que tanto mormones como exmormones o miembros como exmiembros de la iglesia nos quedan, ¿no? Esos residuos de esa manera de no indagar en la vida del otro, pero de conocerle y ver eso, su trayectoria para a lo mejor catalogarlo en algún lugar o ponerlo, encasillarlo, ¿no? Y sirve de bagaje también porque es como, ¿de qué te puedo preguntar? ¿De qué sí sabes? ¿De qué no sabes, no? Exacto, sí. Porque muchas veces hay muchos miembros que se alejan desde los primeros, ahora sí que desde las primeras sospechas y hay quienes, como yo, hicimos malabares para, pues, para seguir creyendo o seguir en nuestra disonancia cognitiva, ¿no? En algún video en Hablemos con Damaris yo decía, yo era de ese tipo de personas que me decían es que José Smith fue esto y trataba yo de buscarle y darle la vuelta o de justificar el por qué. Así es, unos malabares mentales así. Y en la misión así te acostumbran y en la misión te dicen que así tienes que reaccionar, ¿no? Este, me casé y en 2014 nace mi hija y fue muy curioso porque de que nace mi hija viene un como conflicto de fe conmigo porque realmente era una niña muy esperada, una niña que yo quería que llegara al mundo y también en ese entonces mi esposa. Pero ya había cosas que precisamente no me cuadraban y todo empieza por el simple hecho de datos, que es, tengo pruebas a lo mejor de que hubo civilizaciones en América, sí, pero no hay prueba de las cosas que José dice que hubo. ¿Por qué? O sea, si, ¿por qué no hay pruebas? ¿Por qué no hay pruebas arqueológicas? ¿Por qué todos los arqueólogos mormones tienen que aventarse cuentos bastante elaborados para que las historias cuadren? En, 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 tú vas a, no sé, buscas alguna civilización y en, en conocida histórica el imperio romano, el imperio bizantino, vas a encontrar ruinas, vas a encontrar pruebas. Colmeca, así de pruebas, claro. Sí, y ponte igual y no así de que levantes una piedra y encuentras una cabeza colosal, pero de repente hay este, aquí mismo en mi ciudad, en la Ciudad de México, hay este, que van a renovar alguna línea del metro, hacen una excavación un poquito más profunda y ya encontraron algo y se va a demorar eso unos años, porque tienen que sacar la pieza o algo, ¿no? Pero no hay, no hay esqueletos de caballos, no hay esqueletos, no hay este, no hay espadas, no hay, no hay nada. Entonces es como, por ahí empieza todo. Y eso lo puedes comprobar tú mismo, o sea, en tu propio lugar de, en el lugar donde vives. Y ya, no nos vayamos a pruebas tan sanguinarias, el libro de Mormón habla de monedas, no encuentras monedas, porque, bueno, al menos aquí en el Valle de México, eran tratos con semillas de cacao, ¿no? Esa era la moneda, o sea, no había una acuñación como tal. Claro, los semines, era, ¿no? Semines. Ni me acuerdo, pero sí, entonces hablaba de piezas. Y bueno, entonces esas son, con eso empiezan las dudas de, de por qué no hay pruebas arqueológicas. ¿Por qué, por qué, por qué queremos, por qué quieren poner con calzador las ruinas que ya existen y relacionarlas con las, con las historias del libro de Mormón, ¿no? Exacto. De entrada, pues igual a. En el Valle de México hay una pugna grande por ser el lugar donde desembarcó ley y todo eso, ¿no? Sí, sí. Así es. Y si te vas a Chile, ahí están, ¿no? En Coquimbo. Han entrado por Coquimbo, sí. Luego se han ido a los Andes, a Tiwanaku, y está, o sea, en las antípodas, digamos, de lo que es México y todo. Bueno, en Centroamérica, las islas y todo, también te van a decir que es muy parecido, ¿no? Y las planchas las encontraron en Nueva York, entonces está medio raro. Pero tú le dices, no, es muy amplio, ¿no? Es geográficamente para, para localizar eso y te dicen, no, es que han dicho que iba a ir entre tribus y naciones. Y ahí, claro, extienden tanto en tribus y naciones, pues abarca toda América, desde Canadá hasta la Patagonia. Es correcto. Pero a partir de eso, entonces, también empecé a cuestionar mi fe, mi religión. Claro. Y empiezo con la biografía básica, digamos, la biografía, sí, es que. Y después empiezo a meter estos trasfondos, como el que te digo, que escuchamos esos discursos. Y me parece que hasta eso fueron en sesiones separadas, por eso es que a lo mejor no te suena. Porque en la de, creo que fue Sociedad de Socorro de Mujeres Jóvenes, dijeron eso, que las mujeres eran como cisnes. Y en una del sacerdocio, donde normalmente no las dejan entrar, fue lo de las águilas. Y fue muy gracioso eso cuando yo se lo dije a ella, ¿no? Entonces, empiezo yo con esta, digamos, crisis de fe. Mi hija tenía como unos dos años, te estoy hablando como del 2016. En 2017 yo decido permanecer neutral por alguna forma. O sea, ni decir que me quedo, pero tampoco me voy. Es ser un activo estadístico. Y yo le dije a la mamá de mi hija, yo voy a ir una vez al mes, no voy a pagar mi diezmo, porque no quiero, no quiero. Así de sencillo. Voy a ir, voy a romper mi patrón de una vez al mes, cada que la niña tenga una presentación de la primaria, porque obviamente voy a estar ahí para mi hija. Y a lo mejor, si hay comida, ¿no? Un convivio. Decimos aquí en México, a la gorra ni quien le corra. No, pero pasa en todo el mundo. Cuando hay refrigerio y así, claro, los invitados, bueno, investigadores. Sí, de todo, ¿no? Entonces, pues sí, ahí fue cuando me empiezo a alejar. Ya en 2018 yo ya estoy seguro que ya no quiero regresar, que yo ya estoy... O sea, que mi periodo con la iglesia se acabó. En ese mismo año me separo de la mamá de mi hija y obviamente de mi hija. Y empiezo esta travesía solo, ¿no? Y muchas veces, o al menos he oído discursos donde dicen que qué vas a hacer si te vas de la iglesia, ¿no? Que afuera no hay nada. ¿Qué harás? ¿A dónde irás? Exactamente. Sí, como dijo. Y en algún punto sí me sentí así como que perdido solo porque finalmente estás acostumbrado a un grupo. Entonces tienes que emigrar, tienes que... De dependencia, claro. Exactamente. Y yo aparte me tuve que mudar de ciudad. Entonces, este, fue como empezar abajito del cero. Y te vas de ciudad y lo primero cuando un miembro de la iglesia se cambia es buscar la capilla donde va a asistir, ¿no? Y lo curioso es de que mi nuevo jefe a la ciudad donde me mudé pues era miembro de la iglesia. ¡Ay, no! Pero, pero muy, 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 muy buena persona, muy... Sí, 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 solo que ya hay condicionamiento, ¿no? A empujarte. Sí, pero, no, pero afortunadamente él siempre fue muy respetuoso y me dijo, no quieres ir, no vayas. Tú y yo aquí estamos para trabajar. Entonces, yo aquí estoy para pagarte y tú estás para trabajar para mí. Entonces, lo que hagas o no hagas con tu vida fuera de la escuela a mí no me interesa. En ese entonces daba yo clases de inglés. Entonces, tuve como un intento de regresar a la iglesia por esos años. Bueno, en ese año, pero al final vi que no era para mí porque ya eran demasiadas cosas. Claro. De una ciudad pequeña me moví un pueblo. ¿Perdona? ¿Como para tener un club social, como tener actividades o conocer gente? En un intento desesperado porque mi hija se quedara conmigo. Ah, entiendo. Porque ellos se, ellas se mudaron. De aquí de México ahora viven en otro país. Entonces, en un intento desesperado porque a lo mejor se quedaran. Intenté volver. Pero repito, no. O sea, ya no me sentía igual. Ya no sentía las cosas de la misma manera. Obvio. Y pues ya. ¿Y antes de eso tenías un testimonio? O sea, de subir a la tril, a repetir lo mismo. ¿Sí sentías? ¿Cómo tuviste tu testimonio? A ver, para irnos un poquito atrás y eso. Claro. Por repetición, por... No, de hecho sí fue por convicción. Porque finalmente yo de niño siempre tuve como que esta inclinación a lo metafísico, a lo espiritual, si quieres decirlo. Entonces tenía una tía que era testigo de Jehová y me regaló el librito amarillo de mi libro de historias bíblicas. Y me gustó mucho porque finalmente yo los veía como cuentitos, ¿no? Y era un niño que le gustaba leer, entonces pues me gustaba. Me llegó a llevar a una o dos reuniones en su salón del reino y me gustaba, ¿no? Porque era como, ah, está bonito. La actividad. Así es, mi familia mexicana, católica, hice mi primera comunión, fui a catecismo, me sabía yo el credo, las oraciones, todo. Conozco la iglesia y veo que es como, que es lo mismo pero es diferente. Y repito, como adolescente, pues en ese momento dije, pues sí, sí me cuadran las cosas, ¿no? O sea, parece lógico, parece tener sentido. Si es un dios que creó todo el universo, pues ¿por qué no podría comunicarse? ¿Por qué comunicarse solo con los de allá? Tendría sentido que se comunicara con gente de acá, ¿no? Entonces, de ahí viene, sí viene un testimonio en el que yo digo, sí, José fue un profeta, sí, José hizo esto, sí, José hizo aquello. Pero pues también te dan como que una parte de la verdad, ¿no? Y una, ya con los años me doy cuenta que la iglesia juega mucho con esta carta de la victimización de los primeros años. Y siempre son los pobrecitos mormones que los corren de un lado a otro. Pero ya cuando te pones a investigar el por qué los corrían, dices, ah, no, pues sí, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y más por el tipo de mentalidad que se tenía en esa época. Digo, vivía en un pueblo, bueno, vivía en varios pueblos, digamos, donde la gente todavía tiene costumbres un poquito más arraigadas. Y te respetan, o sea, sí te respetan si tú tienes otra fe, pero si tú haces algo que vaya en contra de sus tradiciones, te van a perseguir. Entonces, más bien, tú eres el que tiene que tener respeto con ellos, porque tú eres el que se tiene que adaptar al modus vivendi del pueblo, no al revés. Y esa es la base del respeto en toda cultura. Si tú eres el externo, tú eres el que se adapta. Exacto. Aquí, lamentablemente, eso no pasa con el islam, que en Europa está creciendo bastante y, bueno. Y va a seguir creciendo. Sí, tiene toda la pinta. Así que, bueno, entonces diríamos que tu salida de la iglesia inicia con las dudas acerca del libro de Mormón. Luego empezarías a investigar más o tendrías información. La salida tuvo varias etapas. Digamos que sí empezó con las dudas, pero, repito, siempre tratando de contestarlas, ¿no? Siempre tratando de ver. Cuando ya no hace sentido, digo, bueno, mira, voy a seguir yendo, pero ya no voy a pagar mi diezmo. Y en su momento sí le dije a la mamá de mi hija, ¿sabes qué? Tú puedes seguir yendo, lo que tú quieras, pero si te ofrecen una presidencia, de que vas a servir en una presidencia, no cuentes conmigo. O sea, sí le dije, no cuentes conmigo. O sea, voy a cuidar a mi hija, obviamente, pero no cuentes conmigo y que yo te voy a apoyar en tu llamamiento. Me dijo, sí, está bien. Y por eso no fue presidenta de Mujeres Jóvenes en un rato. Luego viene también eso de los llamamientos. Ayer hablaba con un amigo y me decía, es que no importa lo mucho que hiciera, lo mucho que me esforzara, siempre era esa espinita de, es que no estás haciendo todo bien. Y me acuerdo de un presidente de estaca que una vez tuve una asignación y me dijo, hermano Cano, yo no podría dormir si supiera que no tengo ya resuelta esa asignación. Y me acuerdo que le contesté, pues yo duermo muy a gusto, porque sé que al final va a estar. Y se enojó conmigo. Y es como, o sea, ¿por qué llevarlo a ese extremo? O sea, la persona está haciendo su esfuerzo. A lo mejor no es la mejor persona o la más adecuada. Ya te diste cuenta, ayúdala. O sea, digo, perdón por lo que voy a decir, pero no seas cabrón. O sea, ya viste que no puede, ayúdale carnal. ¿Ves que es una persona capaz que entre sus medios está haciendo todo lo que puede? No te digo que la felicites, que le compongas un corrido, pero reconoce su esfuerzo. Dile, ah, muchas gracias por su esfuerzo. Sé que le está costando trabajo, usted puede. Y ya, y cállate el hocico, ya no digas más. Pero ¿por qué insistir o ser tan incisivo en el de asmas? ¿Por qué también como quedar como el que puede, el que sabe, el que tiene potestad? Pienso, ¿no? Sí, ¿y qué represalias o qué reacciones tuviste de parte de la membresía y del liderazgo con tu salida? ¿Cómo fue eso? Afortunadamente, digo, la comunidad donde yo estaba era pequeña, relativamente pequeña, era un barrio de menos de 100 personas. No sentí ninguna represalia. Sin embargo, siento que sí, sí hay como que cierta frialdad después de, porque es como, pues ya eres el ex de alguien, ¿no? Claro. Ya eres el papá de tu hija. Entonces, recuerdo que en una ocasión que fui a la iglesia, porque iba yo a recoger a mi hija, iban saliendo los niños de la primaria para entregárselos a las mamás, ¿no? Yo estaba ahí en el pasillo y mi hija me vio y la saludé y me dijo, papi. Y la hermana que las tenía le dijo, vente, vamos con tu mamá. Y no me la dieron. Y había un hermano que era divorciado también, pero él sí era activo y me dijo, no, tú agárrala, es tu hija. Y yo, no puedo. O sea, todavía tenía yo ese chip. Claro, te quedaste bloqueado tal vez en ese momento, sí. Sí, y fue, sí fue duro. Y se lo dije a su mamá en ese momento, ¿no? De, oye, les dijiste que no me la dieran o algo. O sea, ¿sabes que no me la voy a llevar? Y me dijo, no, no sé. O sea, no sé qué pasó. Ahí sí ya está fuera de mi control, ¿no? Le digo, ah, está bien, no pasa nada. Pero, pues, sí cala, ¿no? Sí, sí duele. Y mi hija se bautizó hace dos años. El servicio fue, obviamente, como fue en otro país, pues, tuvo que ser por Zoom. Lo vi. Esa semana sí tuve mucho, oigo mucho estos comentarios, ¿no? De que los que nos vamos es porque nos resentimos o porque estamos enojados, frustrados con la iglesia y demás. Pero en esa ocasión yo creo que ha sido la única semana en la que realmente yo he sentido un resentimiento. Porque yo le dije a su mamá es que yo no quiero que se bautice. No, es que se tiene que bautizar. Pero es totalmente válido y comprensible el dolor, ¿no? Así es. También es que es menor de edad y es complicado, sí. Así es. Y, pues, ya. Eso, digamos, es el brevario de cómo me fui. A día de hoy tu niña sigue asistiendo. Sí, sí, son activas. Son activas. Sí, debe ser difícil lidiar con eso, la verdad. No, pues, más o menos. Digo, tengo una ventaja y desventaja a la vez, que es que no están aquí. La distancia. Exactamente. Entonces, es fácil porque no tengo que lidiar con esto de tener que ir por ella a la iglesia o que me siten en la iglesia para verlas. Sí. Pero, pues, también está la distancia. Y cuando vienen, pues, igual tengo que ir a lugares de la iglesia, ¿no? De repente. Claro. Y el recibimiento frío, como dices. Cuando vamos a la comunidad de donde éramos, sí. Cuando es aquí en el Templo de Ciudad de México, es tan grande que nadie se da cuenta, ¿no? Sí, sí. Si eres o no eres. Y si quisieras, ¿podrías entrar en el templo? No, porque no tengo recomendación. Caducó. Sí, no, ya, tú, desde hace mucho. Ah, bueno, bueno. Sí. ¿Y cómo te animas, entonces, a esto de la divulgación, a participar y todo esto? Fue muy curioso porque no, nunca tuve la intención como de divulgar. Conocí primero a Manuel en pesquisas y empecé a ver sus videos, empecé a ver videos muy, muy viejos. Empecé a ver, este, memes de exmormones. Y en una ocasión, así de buenas a primeras, Damaris me dice, ya Damaris ya sabía que yo ya no estaba dentro de la iglesia. Yo no sabía si ella estaba o no activa porque de joven fue muy, fue muy mormonosa, digámoslo, ¿no? Y este, y de buenas a primeras un día me dice, oye, acá no tengo un canal de YouTube, se llama Hablemos. Me gustaría que hablemos sobre la iglesia. Quiero saber cómo fue tu proceso. Porque yo estoy como que en esa crisis de fe, de que sí creo que la iglesia sea verdadera, pero ya no asisto. Por esto, esto y esto, otro. Y yo de, ah, pues sí, vamos a platicar, ¿no? Y ese fue nuestro primer video hace ya casi dos años. Y, y pues ahora sí que de ahí como, como, como. Se fue dando, sí. Se fue como hilo de media, o sea, se fue descociendo y me corrí. Pero genial porque sirve de, de catarsis, ¿no? Yo cuando lo vi me alegré mucho, la verdad, sí. Y vi varios videos en los que participabas y todo eso. Y luego, claro, viene a colación también de la siguiente pregunta, tu ateísmo, ¿sí? No, no pasa nada. Sí, esa es la pregunta obligada. Cuando yo me alejo de la iglesia, me quedo como en un estado como de creyente, pero no, más agnóstico, ¿no? Porque incluso era como, pues hay muchas culturas, hay muchos dioses, hay muchas personificaciones. Entonces, digamos que era yo como que, pues, un este, un creyente cultural, ¿no? Creía yo en los dioses de, de cada, de cada región. Y como un tipo agnosticismo místico. Después pasó a ser un agnosticismo no místico. Y finalmente llego al, llego al ateísmo. En, en muchos foros, en muchas conversaciones que he tenido, decían que no puedes ser un ateo al cien porque, porque no puedes comprobar tampoco que no existe. Entonces yo siempre digo, mi ateísmo es más como si quieres, así como la persona, mi interlocutor, cree en algo o no cree en algo, mi ateísmo es lo mismo. Es, no, no lo, no lo pongo como un tema objetivo, sino una creencia. Para mí, para mí, no hay un dios porque finalmente cada, eh, cada persona cree en lo que quiere, cree y afortunadamente he tenido la oportunidad de visitar otros lugares, de ver otras culturas, ver sus sistemas de adoraciones aquí en México y la misma religión católica, sus formas de adorar, aunque parecidas, son muy diferentes. Para algunos el, el que tú adornes con flores es lo máximo. Para otros, no, a fuerza tienen que ser las velas. Y se les han quemado sus iglesias dos, tres veces, pero ellos siguen poniendo sus velas porque es la tradición. Y ellos sienten que su dios lo sigue escuchando o, o, o la cosa en la que creen, la deidad en la que creen. Y te vas a otras culturas y lo mismo. Entonces digo, otra vez, yo no creo en esas cosas. Yo no creo que sea una deidad la que te esté escuchando. Pero eres tú el que a lo mejor con, con tus intenciones o con tus acciones va a conseguir lo que quiere. La fe es inherente al ser humano. Vas a, tienes, tenemos la necesidad de creer en algo. En mi caso, yo tengo la necesidad de creer en mí, de saber que lo que estoy haciendo está bien, porque he tenido por mucho tiempo este sentimiento de inferioridad de que no soy suficiente para los demás. Y se lo achaco un poquito a la iglesia. No digo que al 100 a la iglesia, porque sería, sería, sería darle un peso que no le corresponde. Sí, también un poco de responsabilidad, ¿no? Pero sí lo, pero sí siento que en algún momento contribuyó. Puso más que un granito de arena para eso, con todos estos comentarios de no eres suficiente, porque no importa lo que hagas, siempre vas a ser un ciervo perezoso, ¿no? Y siempre vas a ser inconstante y bla, bla, bla. Exactamente. Y pues sí, así nace este ateísmo, que no lo proclamo y no digo que todo mundo debiera ser ateo, como en algunos foros o como en algunos lugares, sino al contrario, es de tú crees en eso, qué bueno, te hace bien, excelente, sigue en eso. ¿Tienes dudas de eso? Está bien, pregúntatelo. ¿Quieres conocer otras deidades? Mira, están, esta es la cosmovisión mexica, esta es la cosmovisión olmeca, esta es la cosmovisión sionista, esta es la cosmovisión, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, investiga y a lo mejor alguna se te va a, no sé, se te va a pegar, ¿no? Y te vas a sentir más acorde. Y muchas veces, hay veces en las que también es el ambiente en el que creces, donde sientes esa mística o esa, no sé, ese espacio. Muy bien, genial. Y respecto al ser humano, ¿no? En sí, ¿tú crees en el bien, en el mal? ¿Cómo crees que funciona eso en las personas? O sea... Es algo muy relativo. ...que yo, bueno, sostengo que ser creyente no te hace buena persona, ¿no? Ni mala. Pero ser ateo tampoco, ¿no? Entonces está en la esencia del ser humano. Y los actos de bondad, los actos de maldad, entonces, ¿de dónde nacen? Si no tienen un sentido espiritual, ¿cómo ves eso? Pues de entrada, como dices, ¿no? El ser creyente o ser ateo no te hace buena o mala persona. Sin embargo, creo que tanto el bien como el mal son inherentes al ser humano. Porque lo que es el bien para ti es el mal para otro. Entonces, por eso digo, es muy relativo. ¿Bien para qué? ¿Mal para qué? Porque es un bien que tú tengas alimentos, que yo tenga alimentos. Eso es hacer el bien. Pero a lo mejor la persona que te está pidiendo, ese pordiosero, esa persona que está pidiendo, está siendo explotada por alguien más, que es un vividor. Y que todo lo que tú le des no va a ser para esa persona, va a ser para alguien más. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo el bien o estás haciendo el mal? ¿Estás acomodando el estilo de vida de alguien más o realmente estás dando una ayuda? Claro. Entonces, este tipo de cosas a veces a mí me causan conflicto. Sí. Porque tengo o quiero tener ese sentido de que estoy ayudando a alguien, pero luego de repente me pongo a pensar de realmente estoy ayudando. Entonces, sí me genera conflictos. No digo que no. Pero mi visión en ese aspecto sí es muy relativista. Bien para quién, mal para quién. Y yo como ateo o como anterior creyente, digo, voy a tratar de hacer todo lo que yo pueda sin intención de dañar a alguien más. En Hablemos a veces hago mucho hincapié a esto. Porque no importa lo que hagas, alguien se va a ofender. O alguien va a sentir que lo hieres o que es para él ese comentario. No, no es para nadie. Yo no lo hago con esa intención. Cuando tú lo haces con esa intención, con el afán de dañar, con el afán de lastimar, con el afán de pillar o de lo que sea, entonces sí está siendo malo. Para mí el hombre o el ser humano es bueno y malo por naturaleza. Están dentro de nosotros. Y conforme vamos creciendo nuestro ambiente cultural, socioeconómico, todos esos factores externos son los que van a moldear o van a determinar cómo es nuestra visión de estos dos conceptos y cómo los vamos a aplicar. Aquí en México, el ladrón, el malandro, el chaca, tiene la visión de que él está haciendo bien su chamba porque su deber de él es robar. Su deber de él es hacer eso. Entonces, para él, él se está beneficiando y le está quitando algo que alguien tiene de más. Y yo los he oído, los he oído justificarse. Decir, no, pues es que esa persona tiene para comprarse otro teléfono. O sea, yo se lo robo hoy y ya mañana está estrenando otro. Entonces, otra vez. No, este culto a la santa muerte, ¿no? También de que van a pedir, a rogar algo que puedan hacer bien su trabajo, bien eficazmente, digamos, si es sicario, digamos. La misma santería, ¿no? Que está en el Caribe y en muchos municipios de aquí de México. Sí, sí, en las cárceles. Lo he visto, sí, esa adoración de que tengas que pedir que hagas bien tu trabajo para hacer algo malo, digamos. Como es quitarte de en medio a una persona, quitarle la vida, digamos, o quitarle alguna pertenencia, sí. Y es fuerte, ¿no? Pero bueno, es tan amplio todo esto y, pues, perspectivas de futuro y todo. Uf, llegamos, llegamos yo creo que al punto más difícil. Sí, porque es tan incierto todo, ¿verdad? Voy a sonar muy simplista y siento que ese es como que uno de mis puntos más flacos, pero a la vez más fuertes. Trato de disfrutar el momento, trato de no preocuparme tanto por el futuro y énfasis en el tanto. O sea, obviamente me preocupa, pero trato de no agobiarme por él. Me veo feliz, me veo contento. Espero cumplir mis metas, mis sueños, porque todavía tengo muchos pendientes. Afortunadamente he cumplido algunos. Y algunos, repito, siguen pendientes. No me desanimo, los voy a cumplir. Pero sí, no veo o no me veo regresando a la iglesia o a ningún tipo de religión en particular. No me veo, me veo a lo mejor un poquito retomando el lado metafísico de la mística en algunos puntos. Secuelas del viaje, del último viaje que hice, porque es una cultura muy maravillosa. Sí, es increíble el cómo tratan de conciliar. Ahora sí que es su cosmovisión con su realidad, ¿no? Sí, porque en Japón ves templos y ves edificios modernos, ¿no? El Skytree, está el santuario Meiji, no, el santuario, el Sensoji, y de fondo ves el Skytree, ¿no? Entonces es un edificio del siglo XXI con un edificio de, no sé, tropecientos años, ¿no? Sí, ¿y tú qué has estado allí? Porque no he visto los datos, los podía haber visto antes de hablar contigo, pero de la iglesia en Japón. ¿Cómo ves eso en cantidad, o sea, en afluencia? ¿Qué representación tiene allí la iglesia? La única capilla que vi fue la que está al lado del templo, que yo vi. Y en general de religión cristiana no vi muchas iglesias. Vi muchos templos tradicionales y vi mucha gente, muchos migrantes, pero no vi mucha representación ni del catolicismo ni del anglicanismo y obviamente menos del mormonismo más que el templo. Y es un templo que pensaba que era más grande, pero es bastante pequeño. Es como angostito, es como de los dos pisos, o sea, está escalonado. Y leyendo es que precisamente el templo de Tokio sirvió para el templo de Hong Kong, templos que ya van para arriba, ya no templos que son como tan expansivos, ¿no? Porque en Japón precisamente que ya no se venderá el metro cuadrado, sino el centímetro cuadrado. Sí, 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 sí. Bueno, al menos en ciudades grandes como Tokio, sí. Entonces, y cuando yo fui, se estaba lloviendo y vi una miembro de la iglesia nada más llegar al servicio. Dudo que fuera tarde porque son muy puntuales ellos. Entonces, yo creo que el servicio estaba por empezar o todavía le faltaba o a lo mejor ya iba a terminar. No sé por qué no entré, nada más llegué, tomé foto y me fui. Y eso como parte de una de las metas que tenía yo de niño. De verlo, pero también ahí veo ya un grado de desapego, ¿no? Por no haber entrado y haber, aunque sea por curiosidad, o sea, tu objetivo era verlo, estar ahí, pero ya inmiscuirte o ingresar no creo que te haya llamado mucho la atención, ¿verdad? No, de hecho no. Repito, fue como... Visitar el sitio y... Llegar al sitio. Y más que nada, va a sonar raro, pero ya me dijo mi terapeuta que no tiene nada de malo. Muchas veces platico conmigo mismo y muchas veces hay como que estas vocecillas de mis otros yos, de mis... No digo personalidades, pero como digamos de diferentes etapas de mi vida. Entonces, recuerdo que cuando llegué a Tokio, me acordé de esa revista Liaona dedicada a los templos, que salió más o menos en 2000, 2001, no recuerdo bien, y que yo era un diaconito preparando la Santa Cena y que estábamos ahí los diáconos, los maestros y los presbiteros viendo los templos porque están muy bonitos y este... Porque finalmente la arquitectura se les da a los mormones y este... Y vimos el templo de Tokio y yo dije, algún día voy a ir. Y todos se burlaron de mí. No, no, no. ¿Cómo crees? Está bien lejos. Y en cuanto llegué a Tokio, me acordé de eso. Y toda la semana estaba escuchando... Estaba escuchando en mi cabeza al niño de 11 años diciendo... Bueno, de 12, 13 años diciendo, voy a ir al templo de Tokio. Voy a ir al templo de Tokio. Y en una... He ido con otras circunstancias, sí. Exactamente. Y una noche antes, porque yo no pensaba ir. Yo dije, ¿qué voy a ir? O sea, ni siquiera está dentro de los planes que tengo de... O sea, no me queda ni cerca de alguno de los lugares. Y ese día tenía yo en la noche, en la tarde, una función de sumos, entonces, de un torneo que había. Y dije, bueno, esa es la tarde, o sea, tengo la mañana libre. Y otra vez la vocecita del niño de 13 años. A ver, tú me dijiste que íbamos a venir al templo. Y lo dijiste enfrente de gente. ¿Cómo es posible que estás aquí, a tiro de piedra, y no vas ni siquiera a tomarte una foto? Y le decía yo a la mamá de mi hija, este... Tú me conociste de esa edad, ¿no? De adolescente. Sabes que ese tipo es bastante insistente. Me dice, sí. Entonces, pues, ahí estuve. Y llegué, no me tomé la foto. Y finalmente también es esta parte del crecimiento. La palabra madurar a mí no me gusta. Porque para mí implica que llegas a un punto donde ya no puedes crecer más, sino que ya vas a ir de bajada. Entonces, por eso no me gusta a mí. Entonces, pero crecer es diferente. Probablemente eso va a pasar, o sea... No, sí. Pero digamos en cuanto al pensamiento. Porque sabes que tu pensamiento es muy inmaduro. Eso sí. Pues sí. Está creciendo. Y va a seguir creciendo. No va a caer. Va a crecer. Ojalá y se expanda más. Entonces yo dije, bueno, sí. Parte de la terapia es eso, ¿no? Tienes que hacer las paces con tu pasado. Porque si estás donde estás, es porque has tomado las decisiones que has tomado. Y eso es gracias a tu pasado. Y a pesar de tu pasado. Entonces, no es que esté agradecido con la iglesia. No es que yo sienta que le debo algo a la iglesia. Pero ciertamente, si llegué a trabajar donde estoy y se me dio la oportunidad de ese viaje, fue por todo el bagaje que hay detrás. Entonces, porque todo ese bagaje me llevó a las decisiones que he tomado. Buenas, malas o peores. Eso ya no se juzga. Es independiente. Pero finalmente me llevaron a donde estoy. Exactamente. Ya es invariable. Ya no es... Ya no lo... Chille, llore, patalee, haga lo que haga. No lo voy a poder cambiar. Y finalmente, pues cumplí un sueño de un niño, que soy yo, pero que está ahí. Y también te da ese extra de dopamina, ¿no? Cumpliste una meta que tú tenías a tal edad. Muy bien, muy sabio. Se ve que has reflexionado bastante al respecto. Sí, pues muy interesante. Y ahora es una pregunta o a modo de despedida que suelo hacer a todos los que participan. Y es, ¿qué mensaje les darías a los miembros de la iglesia que se cuelan y nos ven en el canal? Y a los ex-miembros, porque básicamente, bueno, este canal está más enfocado en los ex-mormones, ¿no? Es por y para ex-mormones. Ya los miembros de la iglesia, si quieren, lo ven, no lo ven, entran, protestan o pasan tan largo. Pero es más para una manera de arroparnos, ¿no? Entre nosotros. Sí. Pues a todos. ¿Qué nos dirías? ¿Qué les dirías a los miembros de la iglesia y luego a los ex-miembros? A todos, primero que todo, pues, gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse y dejar su like, si les gustó. Eso de entrada. Y gracias por las vistas. Para los miembros, si están viendo algo que no les gusta, que no les agrada, háganse la pregunta entonces porque lo veo. Su misma doctrina les dice que si no los edifican, lo dejen de lado. Si lo están viendo es porque sienten curiosidad y la curiosidad no es mala. La misma iglesia les dice que si algo no los edifica, pues no lo consuman. Yo no con esto estoy diciendo que dejen de ver los videos, pero sí siento que tienen cierta curiosidad. Entonces, si tienen esa curiosidad, adelante, tómenla. Y no solamente vean este canal, vayan, hablemos, ahí los esperamos. Y a cualquier otro canal que sea de su interés. Pero traten de verlo con ojo crítico, con ojo neutral, no para juzgar, sino para ver qué pueden aprender. Pablo dice en la Biblia, escudriñadlo todo, retenedlo bueno. Y repito, si ya tienen la curiosidad y ya están aquí, pues hagan eso, escudriñenlo todo, critíquenlo porque se vale, porque cometemos errores, porque somos humanos. Y lleguen a sus propias conclusiones. Si su conclusión es que están bien en la iglesia, quédense en la iglesia. Sean felices en la iglesia. Para los exmormones, siempre les digo lo mismo. Hay vida después de la iglesia. Sí hay vida después de la iglesia. Y que no te metan el miedo de que es que no sé a dónde voy a ir, no sé qué voy a hacer, no sé a qué me voy a dedicar. No te preocupes, tú vas a encontrar tu camino. Sí, realmente eso es lo que tú buscas. Y no está solo, hay muchísima gente que se ha ido, gente que sí está resentida y tiene un odio a la iglesia como tal, pero también hay gente que es muy buena y que simplemente fue una etapa y que ya no quiere revivirla, que simplemente la religión le quedó chica y se fue hacia otros lados. Porque, repito, el mundo es demasiado grande y hay vida más allá de las cuatro paredes de la capilla y del templo y de todo. Y hay lugares incluso mucho más espirituales y te lo dice un ateo. Muy interesante. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. En el nombre de María Magdalena. Amén. María Magdalena y su evangelio ninguneado, porque es a la que más machacan y a la última que tomaron en cuenta. Así que no sale el evangelio de María Magdalena, lamentablemente. Pero bueno, así estamos. Pues muchísimas gracias, José. Me ha encantado saber de ti, saber de tu actividad. Ya saben, visiten el canal Hablemos y con suerte espero tener a Damaris en breve por aquí. Y nada, así vamos conociéndonos poco a poco. Yo lo que digo siempre en todos los vídeos, yo encantada de que aparezcan más canales, eso significa que la obra avanza. Como dicen en la iglesia, significa que la obra avanza. Y es que es verdad, porque si solo existirían dos o tres canales pioneros que empezaron a hacer este tipo de contenido, nosotros ya 10 años, vamos, que llevamos años en eso y fuéramos los únicos canales locos que pululan por YouTube, por Internet o distintas plataformas, pues dirías, estos son dos locos que están ahí, ¿no? Dos o tres. Pero no, o sea, el florecer de tantos canales es por algo, ¿no? Y eso a mí me encanta, me encanta, desde luego. Nunca voy a ver así como una competencia o como lo intentan hacer ver otras personas, ni quiero monopolizar el contenido, sino al contrario, diversificarlo totalmente. Y yo encantada, encantada. Y desde que vi eso Hablemos, pues me encantó, ¿no? Voces frescas, nuevas, que tienen tantas experiencias que contar, pues encantada. Así que nada, bienvenidos. Muchas gracias. Y pues esperemos interactuar en un futuro, intercambiar más vivencias sobre todo. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues hasta el próximo domingo, amigos, en nuestros domingos de extimonios o de testimonios sin ayuno. Y nos vemos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bye.